Blen, jabones artesanales. Los jabones que Blen trae para ti son 100% naturales y están elaborados a mano con exquisitos aceites vegetales como aceite de coco, palma, girasol, soya, oliva, manteca de chía y cacao. Son trabajados a bajas temperaturas, lo que permite mantener sus propiedades íntegras. Están libres de grasas animales. La mayoría de los jabones comerciales contienen grasas animales por ser más económicas. Las grasas animales pueden llegar a tapar los poros impidiendo una buena hidratación y nutrición de la piel, acelerando el envejecimiento prematuro y aparición de arrugas. Dejan una capa en la piel que la hacen sentir suave e hidratada. Esto es debido a que conservan su glicerina natural, ayudando a tu piel a mantener sus aceites naturales. Contienen otros ingredientes como aceites esenciales, extractos, hierbas y frutos 100% naturales con múltiples propiedades terapéuticas. Las plantas tienen grandes beneficios que encontraremos en cada uno de nuestros jabones. Los jabones Blen son suaves con tu piel y no llevan químicos adicionales por su origen natural. Prácticamente no producen reacciones de irritación ni cualquier tipo de problema cutáneo. Disfruta de nuestros jabones y descubre todo lo que pueden hacer por ti. Cuídate, Blen. Blen.